Buenas tardes. Por allí, por el su medio El planeta es donde tiene de veras ¡Venicación! Y se sigue en el cadáverse con los caras ...información de inteligencia sobre Al Qaeda y un sospechoso que representa una amenaza... ...pero que las agencias con grupos relacionaron esta información... ...para detener al nigeriano Omar Faruk a su voluntad... ...de eso se quiere matar... ...el día de la vida... ...en este dos cinco días... ...yo quiero amanecer... ...la inteligencia no fue analizada... ...esto no es aceptable... ...el presidente también anunció que dada la inseguridad en Yemen... ...no se transferirán más detenidos yemeníes en la base de Guadalajara a su país... ...pero que afirmó que la cárcel en esta base en la base se cerrará... ...este experto dice que reaccionar no es suficiente... ...escúchame, amor... ...por ahí... ...no reaccionar... ...a lo que ha sucedido... ...sino tratar de... ...altevantarse... ...y de mirar y considerar que... ...puede haberlo crecido... ...que no vio hasta ahora... ...y que tienen que armar... ...y que tienen su perfil... ...más discriminación... ...este sério... ...de detenido... ...que no sé para nada... ...no va a ser todo el mundo... ...hasta ahora no estará de despedir a nadie... ...pero claramente hubo graves errores... ...más de ocho años de acuerdo... ...el pasaje de nueve o seis... ...y madurada... ...me cuento pasar... Pasa, que se llame, tu peso se queda, no puedes, puede ser así, dice, yo quiero un mami, cee, y el director de la CIA Leon Panetta hoy el departamento de Estado anunció que revocó la visa de Arturo Mitalado el presidente Obama estaba visiblemente